Señor presidente, conforme a la votación recogida de manera nominal, se emitieron un total de 34 votos, de los cuales 25 fueron a favor, 3 en contra y 6 abstenciones. Sí se reúnen la votación calificada, señor presidente. Gracias, secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente convoca un periodo de sesiones extraordinarias a la Cámara de Senadores. Gracias, secretaria.